40 años después, la reforma agraria sigue siendo una prioridad para el Partido Comunista de China. Desde 2015, el distrito de Yuyang de la provincia de Yangtze, a más de 600 kilómetros al sur de Xiaogang, ha implementado una nueva ronda de reformas. Las casas ilegales abandonadas son parte de la reforma. Yuyang es uno de los 15 distritos pilotos para la medida. Xiong Xiong, cuadro del partido de Yuyang, nos lleva a ver cómo trabajan. Hoy están demoliendo las últimas casas ilegales en Luopingshan. Xiong Xiong enfatizó que todas las demoliciones deben ser voluntarias. Por eso tarda tanto. Xiong Xiong, cuadro del partido de Arche Grand The 2018 ve Marcial Mundo. Ahora, vamos a mantener la tierra. Cuando se abrime todo, debemos ir a todo el mundo. Desde el mundo. En este año, en más de 2000. Todos los ciudadanos. Antes de explicar la tierra, los derechos de la tierra. Para que se entienda. ¿Dónde están los derechos de la tierra? No, no lo puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.